Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos al nuevo vídeo de GTA V Online Vaya mastodonte que tengo a mi izquierda, tío, mirad a ese hombre Es que no se ve con el letrero, pero es que va dentro de un paquete de zumo gigante Bueno, en fin, estamos aquí en una nueva carrerita llamada Hat-Truck Parkour 2 ¿Por qué ha habido una ola de humo que me ha pasado por delante de la cara, madre mía? Parecía el, yo que sé, ah, era un papel Parecía la niebla, tío, la serie esa que estoy viendo Bueno, he terminado The Rain en Netflix, ya la niebla no la estoy viendo Es que me empecé a ver The Rain, que básicamente trata más o menos de lo mismo Es de, yo que sé, de que se acaba el mundo, ¿sabes? O sea, uno se acaba el mundo por una lluvia y el otro se acaba el mundo Bueno, el mundo no, pero pasa algo en un sitio por una niebla, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo es lo mismo Entonces, pues eso, pero The Rain mola más, tío Ya me la he visto entera, solamente tiene una temporada Termina un poco como una mierda, o sea, termina como una mierda, eh Así os lo digo, pero bueno, supongo que habrá segunda temporada En fin, vale, son 45 puntos de control, eh Bueno, al parecer mi moto es la que menos corre de todas las motos Y ahí son todas las mismas marcas, pero yo es la que menos corro ¿Por qué? Pues porque estoy gordo Que no, que no, que estoy... Estoy dergado, chicos, en verdad Simplemente hay un poco de grasa en mi barriga, pero ya está Por lo demás, estoy dergado, mierda, era por esto Tenía que haber cogido por la derecha, tío Estoy un poco retrasado, chicos Vale, ojo Giramos por aquí Vale, creo que por aquí había un salto, ¿no? O sea, que se puede... Ah, no, 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 eso era más atrás Que hay un salto que se puede hacer de una parte de la carretera a otra Y quería hacerlo yo, pero me iba a quedar con la ilusión, eh Uf, Dios mío de mi vida, que me he comido el tronco ese, de verdad Por un momento me pensaba que era un mono Y me iba a enganchar ahí, iba a empezar a volar, tío Como los monitos Lo que más me gustaba cuando iba al zoológico de pequeño Eran los monos, tío Como se ponían ahí a columpiar Se ha saltado un lado Otro es flipante, eh La agilidad que tienen, tío Son como... Yo creo que realmente los verdaderos superhéroes del mundo son los monos, tío De verdad, tío, son como humanos Pero, a ver, un poco más tontos, ¿no? Pero, tío, en plan... En cuanto a habilidad, tío Flipas, eh Cogen a un humano y... Y te zumban la cabeza En fin Vale, con cuidado Seguro que tiene que haber humanos especializados para defenderse de monos O sea, que sepan cómo atacar los monos y... O sea, en verdad, eso sería guay O sea, ¿ha visto? Eso yo sí que... Sí que... Yo qué sé Me apuntaría a esa actividad extraescolar En plan Aprende a defenderte de diferentes animales, ¿sabes? Que te expliquen cómo atacan Algunos animales Y tú, pues, se trate de... O sea, la actividad se trate de que tienes que... Que aprender a cómo defenderte de diferentes animales En plan Hoy vamos a aprender a defendernos de un hipopótamo, ¿sabes? Y tengas que... Yo qué sé Que... Aprender a hacer una patada para darle un diente Para que el diente se le clave en la boca y así se muera O algo así, yo qué sé No sé, algo así Pero bueno, como tampoco me gusta matar animales Pues tampoco me gustaría mucho esa actividad Bueno, en fin Que ya está Bueno, aunque si me está atacando un animal Pues obviamente lo voy a matar Así que claro Prefiero vivir yo antes que el animal Y obviamente si me está atacando Ojo Uy, 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 uy Ay, chicos, de verdad, ¿eh? Estas cosas me estresan a mí un poquillo O sea, yo no sé por qué Crean este tipo de carreras De verdad, tío O sea Esto tiene que ser hasta malo para el corazón De verdad, ¿eh? Vale, 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 vale Frenamos Y ahora tranquilamente Muy tranquilamente Paseros Ese niño, vale Lo tenemos Ahí está Vale, bajamos Por aquí al parecer, ¿no? Efectivamente Cuidado Me cago en el hierro ese Calle ahí Me cago en la pata esa, hermanos Vaya mala pata Vale, espérate Tengo que caer por aquí en medio Bueno, puedo caer aquí directamente también Es que me ha chocado otra vez Con la pata de los huevos Vale, da igual Pero esa vez sale bien Vale, como venga el tren Me voy a cagar un poco en mi vida Así que esperemos Que no venga Vamos Vale, venga Subimos Que guay En verdad está subidita, ¿eh? Vamos ahí Hacemos el caballito Porque soy el más loco de la vida Saltamos Cuidado que no me quiero matar Ese es mi niño Le metemos, le metemos, le metemos Cañita Frenamos Vale Vale, chicos Va bien, va bien la cosa Me está Guchando Ay, Dios mío Como me caiga yo ahora aquí Me voy a rayar, ¿eh? Vale Lo tenemos Que guapa la carrera Mola un montón, ¿eh? Me está guchando Me está guchando la carrera La verdad Me está pareciendo una carrera Bastante Bastante dura 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 Que estás dura Man arriba Porque tú te ves bien Ya está suficiente Ojo Vale Es que me encanta esta carrera De verdad La adoro mucho Ha sido en plan Con la moto por las montañas Por los caminos He hecho Al lado y acantilado ¿Sabes? Me gusta un montón En verdad me gustaría Hacer esto en la vida real, tío En plan Ir con una moto Por acantilado Pero en plan Sin ir rápido, ¿sabes? En plan paseando Porque obviamente rápido No voy a ir porque me la pego Pero me gustaría, tío Pasear así por montañas Tengo vértigo Pero yo que sé Eso me gustaría, la verdad Vamos ahí ¿Qué coche es este? Ni me acuerdo de este coche, tío ¿Cuál es este, tío? No me acuerdo, eh O sea, es que ya Han metido tantos coches Más o menos igual, eh, tío Es que ya ni me acuerdo De los coches que hay en GTA No sé cuál es este, la verdad Si sinceramente la misma me dice Dani Di la verdad ¿De verdad que no te acuerdas? No, es que no sé cuál es O sea Ah, sí No, tengo una ligera Un ligero recuerdo de este coche Un día cuando lo tuneé Cuando lo subí al canal Pero no me acuerdo ya Ni de cómo se llamaba Ni de cuándo lo metieron No sé, no sé No, no me acuerdo de nada 33 puntos de 45, chicos Me da a mí que vamos a ganar Principalmente porque yo primero Espérate porque Ostras, primo Hermano, hermano, hermano Oh, qué guapo, qué guapo, qué guapo ¡Ojo! ¡Uhú! Vale, no sé ni cómo he llegado aquí Pero bueno Hay veces en la vida que Que te sorprende, tío, la vida ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Ah, vale, que me tengo que subir ahí arriba Vale, vale, vale Pues a ver, me lo he dicho antes, crack Vale Frenamos un poquito Y le metemos desde aquí Yo creo que llego, ¿eh? Este coche corre muy poco, tío Es un poco mierdón Mierdolesco Claro, aquí me he hecho con esto Para impulsarme hacia adelante Claro Ahora todo tiene sentido, hermanos Claro que sí Vamos Vamos Y el último Vamos Ahí está Vale, cambiamos aquí a coche Voy a coger el punto este así Boca abajo porque se me ha antojado Ahí está Siempre es bueno explotar un poco, ¿no? Siempre es bueno Carburizarte un poco La cabeza Y esas cosas ¡Ojo! Vamos con el ratloard este Eh... Que realmente así se llama el parkour Rat, no sé qué O sea, realmente Todo el parkour ha sido con la moto Pero en verdad con la moto no era Era con esto, tío Madre mía Esta camión de tía me hace un montón de gracia No sé por qué Me hace un montonazo de gracia Lo prometo, ¿eh? Sí, gracias O sea, esto foco lo puedo atravesar, ¿no? Efectivamente Vale Pues guay, chicos Súper guay Vamos No Ay, que falta de educación más grande A ver, me calla ahí De verdad, ¿eh? Estos son cosas que sinceramente me aturullan un poco el cerebelo A ver, chicos Por favor, ¿eh? Vamos a calmarnos un poquito Ay, Dios mío Es que esto Es que parece que va a girar normal Como un coche normal Pero no gira como un coche normal Me diréis ¿Pero por qué, Dani? Explícanos por qué Porque, tío Tiene la rueda delantera Espérate Intentar impulsar esto para acá un poco Y caerme Porque soy retrasado Tiene la rueda delantera muy pequeña Y las traseras muy gordas Muy gordacas Y al tener la delantera muy pequeña Gira muy poco, tío Básicamente Y me cago un poco en mi vida Vamos Venga, a ver si ahora Si hay que hacerlo un poquito más lento, chicos Un poquito más lento Ahí está Con un poco de cabeza Verás tú esta zona Verás tú esto, chicos Verás tú esto, ¿eh? Verás tú esto Que ya me está esto a mí Tocando un poco el huevo, ¿eh? Ese es mi niño Very good Very good Vale Vaya mierda de coche De verdad Me está cabrando Me está cabrando, sinceramente Que es un mierdón, tío Es que no os podéis imaginar Lo mal que gira O sea No os podéis hacer una idea ¿Sabes? Creo que Aunque lo estéis viendo No, no, no No sois conscientes De lo difícil que es girar, tío Vamos Tienes que girar media hora antes Porque Si no es que no gira el de gracia No me lo puedo creer Que me caiga otra vez aquí Ay, Dios mío Que me mato Ay, Dios mío Que me tiro por la ventana Te lo prometo, ¿eh? Voy a coger el mando Y le voy a meter un bocado De verdad Es que, uff Me estoy empezando a cabrear un poco, ¿eh? Vale, 37 puntos de 45 Si esto está ya hecho, Danis Reb, hijo Si esto está ya hecho, compañero Vale, me voy a concentrar, de verdad Os lo prometo Y no está pasándolo bien hecha A ver si lo consigo, hermanos Ese es mi niño Ese es mi niño Ese es mi niño Y por favor, Danis Reb Por favor, por favor, por favor Ese es mi niño La madre que me parió Vale, bien, bien, bien Me gusta Ahí, like this Vale, avanzamos por aquí Con cuidadito Giramos hacia la izquierda Con más cuidadito aún Vamos que nos vamos Dios mío, me hace un montón de gracia Porque parece que está como amorfo el vehículo Vale, no me quiero caer ahora, eh Por Dios Vale, bien Saltamos y llegamos Por Dios, ahí está 38 puntos de 45, chicos Y me da a mí que esto Vamos a winnearlo, ¿eh? Sí, sí Vamos a winnearlo, hermanos Esto está ya más winneado Que todas las cosas Ojo Uy, 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 uy Me voy a echar vehículo Y yo creo que si se le pone Si se le tunea, tío Y se le da más potencia Creo que puede estar muy guay A la hora de derrapar, ¿eh? Te pones así a hacer drift con él Bueno, aunque en verdad Tiene las ruedas muy pequeñas A la mierda Tiene las ruedas muy pequeñas Entonces el drift es un poco complicado Pero bueno Vale, cuidado porque tengo un tío detrás Y no me gustaría perder En el último momento, la verdad No sería algo que me alegrara a mí el día El tío está... No lo veo Vale, se ha caído Entonces no hay problema No problem, bros Madre mía, si es que tengo el segundo A casi tres minutos, tío Y eso que... Ostras, está jugando con nosotros El señor Rockstar User Que ya sabéis que el señor Rockstar User Es un suscriptor oculto Porque no tiene nombre Se llama Rockstar User Y... No veas cómo juega No veas cómo juega el compañerito El compañerito Vale, chicos, a ver Ay, que me caigo Vale, se viene aquí el momento final No prometo nada de lo que pueda pasar aquí, chicos No prometo nada de nada Uy, Dios mío Ay, Dios mío Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 hermanos Esto, ostras Que cada vez aceleran, Tomás Ay, la madre Ay, la madre Ay, la madre Ay, no me lo puedo creer Hay que parárselo todo de seguido, chicos No me lo puedo creer Esto es una locura Este final es una colada, eh Este final es una maldita colada, primo O sea, me cago en mi vida Vaya coladón ¿Cómo cojones quieres que me pase eso sin...? Claro, es que... A ver, realmente no tengo por qué pasarme lo rápido Pero yo me lo quiero pasar rápido, tío Es que es el flow, tío Qué final más guapo, eh Mira, 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 mira Vale Lo calibramos ahí Silencio Ay, casi Vale, realmente no me hace falta Sí, sí, yo creo que me hace falta ir rápido Porque si no voy rápido Bueno, realmente no me hace falta Porque después hay un montón de turbos ahí Que al final me van a terminar dando la velocidad máxima Pero bueno, como vamos ganando de paliza Quiero intentar hacerlo todo de una, tío De verdad, por favor Ay, 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 que me caigo pa'lante Madre mía, casi me como el suelo de boca Vale, venga, 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 venga Máxima concentración Vale Vale Ay, ay, vale, vale Lo he aguantado, lo he aguantado bien Lo he aguantado bien Vamos, 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 vamos Que colaba de carrera, tío Ha sido mucha tela, eh Vamos Ah, tío, pero no puedo pillar la meta ahí Ah, sí que puedo Pues nada, chicos Esto ha sido todo carrera Súper guapo Me ha encantado No pensaba que me fuera a gustar tanto En fin, pues nada Dejad muchos likes si os ha gustado Seguidme por todas las redes Que las tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, hermanos Un besito Mua